¿Qué tal mis queridos amigos de Condición Cero? En este momento lo que voy a hacer era, básicamente iba a limpiar la pistola, Bersita XT Esta es la de siempre, con esta es la que hago los videos de tiro práctico, la tengo desarmada, la limpie, limpie la pistola Está toda limpia, perfecta, me falta limpiarle el cañón ¿Qué pasa? Quiero aprovechar la ocasión y hacer el video Uso el boro para la limpieza del cañón Quería aprovechar este video, esta ocasión y este momento Para estrenar mi kit de limpieza Que esto muy amablemente me lo ha regalado Marcelo Un seguidor de Condición Cero, amigo del canal Y que ya hemos hecho juntos un video donde él me regaló esto Y recién hoy lo vi ahí, yo estaba usando el que tenía Y bueno, lo vi ahí y dije, lo voy a estrenar Lo voy a estrenar justamente hoy Para el torneo próximo que tengo el sábado 22 de diciembre Torneo de tiro práctico Así que bueno, para limpiar la pistola Lo voy a estar estrenando en este momento Este es de 45 Vamos con este Lo voy a estar estrenando en este momento Y bueno, es una manera de agradecimiento A nuestro amigo Marcelo de Condición Cero Seguidor del canal Uno de los primeros que se ha contactado conmigo Para encontrarnos y tirar juntos Así que bueno En este momento estoy estrenando la baqueta Todo el kit completo Me regaló el kit completo Cepillo para 9 milímetros Y cepillo para 45 y 44 Los calibres Así que Perfecto Por supuesto Queda una maravilla Por el simple hecho de ser nuevo, ¿no? Y porque es espectacular Quedó una maravilla Realmente maravilloso Así que bueno Este es un poco el agradecimiento A Marcelo, a Marcelito Y bueno Aquí estamos Limpiando El cañón Entonces acá estamos Limpiando El cañoncito De la Barsita XT Para divertirnos Como sabemos hacerlo El próximo sábado 22 En el tiro federal De Lomas de Zamora Haciendo Haciendo El torneo de tiro práctico Perfecto Tenía muchísima mugre Pobrecito Bueno, aquí estamos Ahora vamos a pasar Mirá En este tiene A diferencia del mío Que yo tenía El que yo tenía Era la baqueta Y bueno Se le tenía que poner En la punta El limpiador El pasa El pasatrapo En esta baqueta Que me regaló Marcelo Tiene el pasatrapo Incorporado Ya en la baqueta Entonces nosotros Le sacamos la punta Le sacamos El cepillo De bronce Digamos Con el que estuve Limpiando el cañón Se lo saco Y ya me quedaría Listo Sin tener que ponerle En la punta El pasatrapo Me quedaría listo Para Poner yo Un trapo En la baqueta Porque ya no es Pasatrapo Es el pasatrapo De la baqueta Y Pasárselo Perfecto Sale con muchísima mugre Vamos a volver a pasar Un poco de boro Vamos a dejar actuar Unos segundos Igualmente yo Antes de comenzar el video Le había tirado un poquito Y lo había dejado actuar Para que Saque mejor la mugre Y bueno Acá vamos de vuelta Le ponemos de nuevo El cepillo de bronce De 9 milímetros Y le pasamos Algunas veces Perfecto Con 30 veces Yo calculo Que fue suficiente Esta segunda vez Que le pasé El cepillo de bronce Para bueno Para terminar con Una nueva pasada De trapo Para eliminar El residual de mugre Y El aceite Que me haya quedado Del limpiador Boro Que le puse Perfecto Quedó Que es Un espectáculo Un espectáculo Así que bueno Marcelito Muchísimas gracias Por Por esto La verdad Realmente yo Me acuerdo que esa vez Te había llevado Una casaca oficial De De condición cero Y bueno Realmente me sorprendiste Porque No esperaba Este Este presente Este regalo No No me lo esperaba Así que bueno Lo que voy a hacer ahora Es Vamos Una vez limpia Ya la pistola Todo el resto Yo ya la tenía limpia El resto de la pistola Me faltaba limpiar el cañón Y bueno Se me dio por hacer un video Con Agradeciéndole a Marcelito Que Me hizo este presente Este regalo Es muy útil Y es muy bueno Realmente muy bueno Muy bueno Te agradezco Y ahora lo que vamos a hacer Es Armarla Vamos a pegarle Una armadita Así que bueno Lo que voy a hacer Es ponerle Las cachas Son espectaculares Estas cachas Realmente muy lindas Me gustan Igualmente Me gustan un poco más Esto va en En cada uno ¿No? Bueno Le acabo de poner Acabo de Asegurar Las cachas Al frame De la pistola Me gustan más Las cachas De la XT Porque son más finas Son más cómodas Para mi mano Eso va En cada uno De los usuarios En cada una De las personas En cada una De las manos Y como se sienta Cómodo cada uno Así que Eso es cuestión De probar Prueba error Bueno Le pego una última Acomodada Esto ya Algunos la limpian Más que otros Listo Perfecto Bueno Vamos a armar La pistola Esto es Algo muy sencillo Versa Lo que se distingue Es por la simpleza Del armado Esto es así No se puede poner Si se puede poner De dos maneras Diferentes De hecho Hay muchas Hay muchos videos Dando vueltas Por ahí Que muestran Que si se puede Se puede fallar Se puede equivocar Así que bueno Ahí estamos Tenemos esto Es muy básico Es muy No tiene No hay manera De deterrarle A esto Y después Lo que hacemos Esto tiene que estar Para abajo Para que pueda pasar La corredera Si no quedaría Trabada Ahí Perfecto Lo que yo hago Tengo cinco Cinco cargadores Lo que yo hago Es marcar Uno De los cinco Lo marco Para saber Que con este Voy a iniciar Digamos La etapa Que me toque tirar En tiro práctico Ese Es el que queda dentro Como ya les mostré En otro video Yo cambié Hacia Mi derecha Que para mi Es mucho Es muchísimo Muchísimo Más Cómodo Y Y funciona El botón Liberador Del cargador Así que bueno Esto fue todo Es un video Más que nada Para agradecerle A Marcelo Un amigo De condición cero Que nos vimos En más de una ocasión Y agradecerle Bueno Por el kit Que me regaló De limpieza Y Nada Que lo acabo De estrenar Para la XT Para el próximo Torneo De tiro práctico Que es el próximo 22 de diciembre El sábado que viene Y bueno Muchas gracias por todo Y en breve Voy a estar subiendo Las etapas De De este próximo Torneo Abrazo grande Para todos Y gracias Nos vemos Y Y ¡Suscríbete al canal!